Vamos a hablar del desbloqueo de marcas y de categorías. Esto es muy importante. Muchas personas a veces no saben que tú no puedes vender todo en Amazon, que tú no puedes llegar y decir que vas a vender todo porque hay algunas restricciones en Amazon y de eso es que te quiero hablar. Lo primero es por qué tú tienes que desbloquear tu cuenta, por qué esto sucede en Amazon. Y es muy importante que tú sepas que Amazon ha recorrido un largo camino. Al principio, muchas personas consideraban Amazon como el viejo oeste, donde tú podías hacer lo que tú quisieras y no había ningún problema. Pero con el tiempo, Amazon ha implementado requisitos más estrictos para que tú puedas vender algunas categorías o algunas marcas. Y para tú hacer esto, tú tienes que presentar documentación adicional para tú ser aprobado para vender estas marcas o categorías. Entonces, me imagino que tú te estás preguntando, ok, pero ¿cómo es el proceso? Y el proceso no es nada complicado, es simple. Y lo que tú tienes que hacer es que tú necesitas buscar un distribuidor autorizado y cuando tú consigas ese distribuidor, tú necesitas comprar 10 unidades de la categoría o de la marca que tú quieres desbloquearte. Luego, ese distribuidor te va a dar un invoice que te va a enviar con los productos que tú compres y luego ya solamente tenemos que aplicar en Amazon y esperar por la respuesta. Aparte de eso, ¿cuál es el documento que yo necesito? Como te acabo de decir, es un invoice. Y ahora te voy a mostrar cómo debe de lucir el invoice. Y como tú puedes ver aquí, esto es un invoice del distribuidor Frontier Co-op que ya hemos hecho videos demostrándote cómo tú te puedes desbloquear utilizando este distribuidor. Pero ahora, ¿qué debe de cumplir? ¿Cuáles son los requisitos que debe de cumplir el invoice? Aquí te lo voy a mostrar. Lo primero es que tiene que tener una fecha dentro de los últimos 180 días. Es decir, que tiene que ser un invoice vigente. No puede ser un invoice viejo. No, tiene que ser un invoice vigente. Aparte de eso, tiene que tener tu nombre y tu dirección y debe de coincidir con la información que tú tienes en tu cuenta de vendedor. Así que si, por ejemplo, tu cuenta de vendedor dice que tu nombre es Leonel Hidalgo, así mismo tiene que decir el invoice Leonel Hidalgo. Si tu cuenta de vendedor dice que tu dirección es 123 Main Street, así también tiene que decir tu invoice. Así es que esto es bastante, bastante importante. Deben de coincidir para que Amazon te desbloquee. Aparte de eso, tiene que incluir el nombre y la dirección del fabricante o distribuidor, que en este caso ves que está el nombre de Frontier Coop, está la dirección y está su teléfono para que si Amazon se quiere comunicar con ellos. Luego debe de mostrar la compra combinada de al menos 10 unidades para tu poder desbloquearte. También si tú quieres puedes omitir el precio. Esto es opcional. Si tú quieres lo puedes omitir y si quieres lo puedes dejar. No hay ningún problema con eso. Y ya algo que es muy importante que Amazon lo dice, ten cuidado ya que Amazon puede revisar, verificar la documentación enviada poniéndose en contacto con el proveedor. Así que es muy importante no falsifiques un invoice porque Amazon se comunica con el distribuidor para ver si es cierto que el que está diciendo aquí que es Leonel, digamos, ellos se le van a preguntar, Frontier Coop, es cierto que Leonel te compró 10 unidades de tal producto. Y entonces si ellos le dicen no, Amazon se va a dar cuenta que tú estás falsificando el documento y pueden cancelar tu cuenta. Así que por nada del mundo falsifiques este documento.